Díganle al DJ que le ponga más, pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, que ella se porta mal, cuando suena el back up, back up Cuando suena el back up, back up Cuando suena el back up, back up Mami, te estoy velando, de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola Mami, te estoy velando, de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola